¡Yay! La Mala Semilla Suprema ¿Ah? ¿Pero qué están haciendo? Solo el plan más deliciosamente malvado de toda la historia villanesca. Estoy usando la máquina de semillas para crear la Mala Semilla Suprema. ¿Preguntas cómo? Usando la malosidad del malo más malo de todos, nuestro jefe, Blaster. ¡Ah! Sí, chicos, una semilla tan mala, malosa como su siniestro servidor echará raíces y tornará a todo halo de plata en Blasterlandia. ¿Qué comience? El caos. ¡Hace costillas! Malcom, me siento un poco mal. Puedo preguntar cuánto más tardará esto. ¡Ya, detente! ¡Apágala! Muy tarde. ¡Observen! ¡Mi obra maestra! ¡Oh, cielos! ¡Muchas felicidades, señor Malcom! ¿Qué le pasa al jefe? No, 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 Blaster. No drené un poco de su malosidad a la semilla. ¡La drené toda! Blaster ya no es más que un soso y vacío caparazón. ¡Maravilloso! Me gustan los caparazones. ¡Ah! ¿Has sido amabilizado? ¡Sí! Ahora, con solo tocar la semilla, absorberé toda la malosidad de Blaster y me volveré el nuevo líder de Blasterlandia. ¡Quiero decir, Malcomlandia! ¡No! ¡Tú serías un peor jefe, Blaster! ¡Ah! ¡Si eso es posible! ¡Uy! ¡Luces bonitas! Lanzaré a este chico malo tan lejos que nunca podrás a... ¡Ah! 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 ¡Robbie! Si no vas a cooperar, entonces drenaré tu malosidad también. ¡Ja! 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 Debo detener al pequeño granújas! ¡Ah! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Eso fue divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Luces bonitas! ¡Oh! ¡Hola, Roby! ¡Hola, Bluster! ¡Ah, vamos! ¡Ah, vamos! ¿Captaron eso, Alegrosita? Los sensores están detectando un objeto de increíble malosidad. Igual aquí. Todos los dispositivos nos alertan que apareció algo increíblemente malo. Parece una mala semilla de Bluster. ¿Pero cómo es que tiene tanto poder? ¡Rebasó la escala! ¡Oh, no! El maliciómetro indica un gran peligro. Si esa cosa estalla, va... ¿Devastará lo de plata? Su única opción es llevarla a un lugar seguro. ¿Cómo podrían transportarla sin tener que acercarse? ¿Qué opinas, Cruñosito? ¿Puedes armar un transportador de semillas a control remoto? ¡Rápido! ¡Ahí voy! Les presento mi nueva invención, el AbrazaBot 2000. ¿Sí? ¿Por qué le pusiste 2000? Porque sonaba bien. Ten mucho cuidado. No es un videojuego. Un solo descuido y será todo. Gracias por el recordatorio. ¡Cienos! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿Y dónde ponemos esa mala semilla? ¿Hay un gran cañón a unos kilómetros de aquí? Podemos dejarla donde no haga daño. Muy bien. Yo manejo el AbrazaBot. Gruñosito conduce el Buscanubes. Solo manténgnos a una distancia segura. De acuerdo. ¡Cienos! ¡Praderas paradisíacas! ¡Todos afuera! ¡Qué bonito! ¡Listo! Tienen todo lo que necesitan para disfrutar su retiro. ¡Qué maravilloso! ¡Cielos, Robby! ¿Qué hacemos primero? ¡Cielos, Bluster! ¿Quisieras ir a dar un paseo por las flores y quizás observar las aves? ¡Qué espléndida idea! ¡Después de ti! ¡Ni una palabra! ¡Después de ti! Por supuesto que no. Tú primero. Y tan solo pensar que me inclinaba ante esos payasos. ¡Nunca! ¿Qué? ¿Mi semilla suprema está siendo movida? ¿Quién se atrevería? ¡El indicador de buenas vibras! ¡Ah! ¡Otra vez esos cariñositos! ¡Les enseñaré esos peludos bienhechores al no meterse con Malcom! ¡Malas noticias, chicos! ¡El peligro está incrementando! ¡Es la semilla! ¡Hemos analizado la fuente de su malosidad! ¡Viene de Bluster! ¡Oh! Ya veo por qué es tan fea. ¡Es como Bluster en cada aspecto! ¡Y no basta con solo esconderla! ¡El único lugar seguro para toda esa malosidad es su recipiente original! ¡El mismísimo Bluster! ¡También estoy detectando un pequeño elemento adicional de malosidad en la semilla! ¡Es de... ¡Robbie! ¡Oh! ¿Robbie? ¡No! ¡Él no lo hizo! ¡Yo lo hice! ¡Ah! ¡Yo, Malcom! ¡Puse toda la malosidad de Bluster en la semilla! ¡Y luego añadí lo poquito que tenía Robbie! ¡Solo por no dejar! ¡Y toda esa malosidad será mía tan pronto toque la semilla! ¡No lo hagas, Malcom! ¡Te harás daño! ¡La malosidad debe ser devuelta a sus propios dueños! ¿Te importa lo que pueda pasarme? Voy a ir a tocar la semilla. ¡Me convertiré en malamente Malcom, el más malo de todos! Viejo, debes trabajar en tu imitación de Bluster. No podemos permitir que Malcom tenga éxito. Deben devolver el contenido de la semilla a Bluster y a Robbie. Gruñosito, da la vuelta. Generosita, lleva los sensores al límite y ve si puedes detectar algún rastro de Bluster y Robbie. Voy a redirigir el abrazo, Bot. ¡Ven a buscar lo que es mío! ¡Ahora démenla! ¡Así será! ¡Oh, no! ¡Las semillas están niveles críticos! ¡Y Malcom sale a interceptar! ¡Sí! ¡Ahora, con solo un toque, tomaré mi lugar en el Panteón de los Archivillanos! ¡Rápido! ¡El botón rojo! ¡Ahora, con solo un toque, tomaré mi lugar en el Panteón de los Archivillanos! ¡Sí! ¡Hay que darle la semilla a Bluster ahora! ¡Está en la pradera! ¡Robbie está con él! ¡Veamos si puedo hacer una entrega especial! ¡Oh, vaya! ¡Una bonita pelotita con la que pueda jugar! ¡Ya sé! ¡Tú la lanzas y yo la atajo! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Encantador! Pero en serio, como fue tu idea y una muy buena, si me preguntas... ¡Tú deberías ser primero! ¡Chicos, solo tómenla! ¡Ya sé! ¡Ambos la lanzamos alto al aire y la atrapamos juntos! ¿Qué? La semilla no está... Toda la velocidad está donde debería. Los niveles vuelven a la normalidad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Se siente tan bien ser yo otra vez! ¡Pomalcom! ¿Podemos hablar? ¡Hola, jefecito! ¡Jefe, no! ¡Puedo explicarlo! ¿Qué es lo que me harán? Oigan, no puedo creer que diga esto, pero es bueno verlo mal otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias por ver el video.